Un cordial saludo para todos los que se encuentran el día de hoy conectados mirando este video. El video de hoy será corto, simplemente mostraremos el funcionamiento de este amplificador. Se está realizando bajo la tecnología clase D para las salidas, dos canales y componente conmutado. Tiene clear limiter, protecciones de DC, desconexión de parlantes inmediata por ausencia de AC, igual que el apagado de la fuente. La fuente oscila a 45 kHz, el día de hoy no le vamos a hacer medición, pero les adelanto que es de más o menos 1200 W. Tiene una frecuencia de 44 kHz como lo decía y un voltaje de más 110 y menos 110 W. Es enlazo abierto, es enlazo cerrado como lo de anteriores videos. Entonces empecemos, estamos utilizando los dos celoscopios para hacer la medición de la onda cuadrada y de la onda senoidal por temas de división de periodo. Estos celoscopios no tienen la particularidad de escalar cada canal con un tiempo independiente. Entonces el tiempo se divide entre los cuatro canales, o sea el tiempo se toma para los cuatro canales tratándose de los 1 y para los dos canales tratándose del ciclo. Entonces para ver en tiempo real el funcionamiento del amplificador tanto onda cuadrada como senoidal, necesitamos ambos celoscopios. Tenemos el generador de señales, seteado en 17 voltios pico a pico y 1 kHz. La carga fantasma de siempre, hoy lo tenemos para no fatigar materiales ni 16 ohms. El consumo del amplificador en vacío es de 68 W, la fuente consume algunos 45 W en vacío y cada canal está consumiendo alrededor de 9 W. Bueno, entonces empecemos a hacer la prueba. Este, este vúmetro es basado en el, en un vúmetro de la marca, la Gruppen, FP6400. Entonces, continuemos, ahí estamos aumentando la señal. Y ahí empieza a moverse la onda cuadrada del, el ancho de pulso, digámoslo así, para el, el clase D. Y empieza la onda a subir, que es casi que perfecto. Y ahí empieza el limitador a actuar, entonces lo dejamos por aquí. Y ahí está limitando, ¿sí? Y ahí empiezan los recortes, por la agresividad del, 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 del click limitador. Y ahí miramos que está bastante abierta la, la onda, la onda cuadrada se está abriendo casi que al máximo, o sea, el ancho de pulso está actuando. Bueno, estamos consumiendo alrededor de, 400 W y algo. Esto es por el tema del, de la carga. Y bueno, sin más, este es el trabajo del día de hoy. Espero sus comentarios, sus, sugerencias críticas, constructivas. No se olviden que les habló, Iván Castañeda desde CELAB Electrónica. Bayupar, César, Colombia. Muchas gracias, hasta luego. Bendiciones para todos.